Bueno, estamos en comunicación con el Dr. Hugo Yulioni, médico director del Hospital Suchon, con la preocupación del caso por casos de dengue en particular. A veces venimos tan amargados, tan angustiados, tan tristes con todo lo que pasó con el COVID, que parece que toda nueva enfermedad nos causa una revolución, pero el dengue es algo que no hay que perder de vista fundamentalmente, porque hay muchos más casos que otros años. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Fred? Buen día. Sí, bueno, el dengue de por sí es una enfermedad nuestra, o sea, de la región bastante antigua. Lo que pasa es que en los últimos años el cambio climático ha hecho que Argentina y la parte del litoral principalmente, pero gran parte del país, lo tenga el dengue al menos en temporada de verano. El año pasado tuvimos un fenómeno que, bueno, Epidemiología de la Nación incluso lo publicó, que fue que Chaco tuvo dengue, por ejemplo, todo el año, lo cual hace que persista la enfermedad y que sea más fácil de volver a emigrar hacia otras provincias, porque básicamente se considera que casi siempre hay un primer paciente que lo trae de otra localidad y lo vuelve a dispersar más allá de la sobrevida o no que pueda tener la larga ya infectada. Está el tema del caso que ingresa y que empieza a desparramar el dengue. ¿Cuál es la sintomatología que es el dengue? Bien, básicamente hoy lo que estamos considerando como dengue es todo un cuadro febril con una ausencia de síntomas respiratorios. Con eso se lo simplifico mucho más porque tenemos que tomar criterios uniformes con todos los médicos, tanto del público como del privado. O sea, nosotros no tenemos fiebre y no tenemos ningún síntoma respiratorio. Hoy en San Carlos la realidad es que tenemos que pensar en dengue. Los criterios diagnósticos del dengue son fiebre más al menos dos de los siguientes síntomas, que serían dolores musculares, cefalea, artralgias, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, petequias, o sea que son unos puntitos rojos que se ven en la piel por problemas de la sangre, o rash cutáneo. El tema es que no necesariamente este año estamos viendo todos los casos floridos o no todos los casos son iguales. Entonces, por una cuestión de ser prácticos, lo que estamos tratando es de promover la idea de que cualquier persona que tenga un cuadro febril y que no tenga síntomas respiratorios, es decir, que no esté con tojo, catarro, con moco, no sea considerado una gripe, la gripe necesariamente necesita tener síntomas respiratorios, no sea considerado un saudo gripal, como muchas veces hacemos los médicos. Este año puntualmente tenemos los médicos, sobre todo los trabajadores de la salud, centrarnos en, ante un caso febril y sin síntomas respiratorios, ya considerarlo de esto. No hay que sopar, no hay que hacer ningún... No tenemos chances de hacer testeo para todo el mundo, vamos a testear solamente a los grupos de riesgo que son las embarazadas, los pacientes mayores con comorbilidades, y los recién nacidos o los menores de seis meses, los casos que tienen realmente o que revisten una posible gravedad. Se testearán también probablemente a todos los casos que se han internado, en la medida de las posibilidades que tengamos de tener reactivos, y que puedan ser recibidas las muestras. ¿Han tenido internados aquí en el hospital? Hemos tenido internados solamente para hidratar, para estabilizar un poco los cuadros, por ahí, de descompensación, pero no hay ningún internado grave, por suerte. O sea, este año la cepa que está circulando no es una cepa que revista mayor gravedad. De todos modos, es importante informarle a la gente que hay signos de alarma que nos pueden hacer sospechar a nosotros que la enfermedad te esté tendiendo a ser más grave.